Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Elena. Solo voy a esperar un momentito para que estemos otros más. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. bienvenidos un gusto nuevamente vamos a iniciar espero que los demás se vayan agregando así que vamos a continuar con las funciones de búsqueda que para este día esta función es una función muy utilizada es bien común es bien frecuente muy conocida en excel muy útil así que vamos a ver esta función buscar b cuando vamos a usar esta función cuando necesite encontrar elementos en una tabla o un rango por fila por ejemplo puede buscar el precio de una pieza de automóvil buenas noches francisco bienvenido por el número de pieza o buscar el nombre de un empleado en función de su id de empleado en su forma más simple la función buscar b indica lo siguiente estos son los argumentos de la función buscar b tenemos que estar claro de sus argumentos y cómo vamos a aplicar los argumentos de la función lo que desea buscar tenemos que estar claro qué es lo que queremos buscar en este ejemplo queremos buscar el número de pieza porque queremos saber el precio queremos buscar el id de un empleado porque queremos saber su nombre lo que se desea buscar estar claros donde quiere buscarlo al igual que en la función anterior esto este argumento está ligado al primero donde quiere buscarlo vamos a ir a buscar ese valor en donde se encuentre no lo vamos a ir a buscar donde no esté entonces vamos a ir a buscarlo en el rango donde exista ese valor esta función agrega un argumento que es el número de columna en el rango que contiene el valor a devolver este argumento no existe en la función buscar pero la función buscar b lo agrega qué número de columna la función es ese rango donde quiere que se le muestre el resultado devuelve una coincidencia exacta o coincidencia aproximada indicada como 1 true o 0 false hay una sugerencia para esta función el secreto de buscar b es organizar los datos de forma que el valor que busque cualquier cosa en este ejemplo una fruta pero aquí andamos buscando el número de pieza el id del empleado el secreto de buscar b es organizar los datos de forma que el valor que busque esté a la izquierda del valor devuelto cantidad que desea encontrar ya nos dice entonces la función que se va a ejecutar siempre y cuando busquemos valores cuyo primer valor esté en la primera columna para que nos devuelva valores a la derecha entonces ya sabemos que vamos a buscar esta función para buscar precisamente valores ahí está la sus argumentos su sintaxis el valor buscado la matriz donde vamos a encontrar ese valor el indicador de columna en qué número de columna se encuentra ese dato que queremos ver y el tipo de coincidencia que si va a ser coincidencia aproximada o coincidencia exacta aquí hay algunos ejemplos entonces en que se busca un valor que esté en esta celda 2 en esta matriz a 10 a 20 la columna 2 de la matriz con su coincidencia aproximada también hay un ejemplo se pueden buscar textos 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 exactos en un determinado rango en el número de columna con una coincidencia exacta igual se puede buscar un valor cualquier valor en la celda a 2 en este ejemplo en una hoja diferente a la que estoy en una hoja diferente a donde está la base de datos textos dentro de toda la columna las columnas de la a la f con el número de columna 3 y su coincidencia exacta entonces tenemos que estar claros de estas cuatro partes de la información que necesita para crear la sintaxis de buscar B tenemos que estar claros número uno del valor que se des a buscar como primer argumento como valor de búsqueda número 2 el rango donde se encuentra ese valor de búsqueda recuerde que el valor de búsqueda debe estar siempre en la primera columna del rango para que buscar B funcione correctamente por ejemplo si el valor de búsqueda está en la celda C2 su rango debería empezar con C2 número 3 el número de columna del rango que contiene el valor de vuelto por ejemplo si especifica B2 hasta B11 como el rango B se debe contar como la primera columna C como la segunda y así sucesivamente el 4 es opcional puede especificar verdadero si desea una coincidencia aproximada o falso si desea una coincidencia exacta del valor de vuelto si no especifica nada el valor predeterminado siempre será verdadero o la coincidencia aproximada tenemos que estar claros entonces de la función de qué es lo que hace de la sintaxis y algunas limitantes que tiene porque si bien es cierto es una función maravillosa pero tiene algunas limitantes vamos a ver algunos ejemplos en el archivo vamos a trabajar aquí tenemos este ejemplo de una base de datos que tiene datos generales de compañías ID de las compañías el nombre de la compañía nombre de contacto cargo dirección ciudad región país teléfono una base de datos con datos generales de compañía entonces de pronto necesitamos un informe verdad tenemos una hoja de informe que de hecho es lo más recomendable dejar la base de datos en una sola hoja verdad ahí que esté la base de datos y todo lo que tengamos que trabajar es recomendable hacerlo en otra hoja entonces aquí hay un informe cliente datos de cliente ya la hoja de cálculo trae la función hoy lo puede ver aquí en la barra de fórmulas la función hoy para la fecha y la función ahora que nos da la hora siempre va a estar actualizada verdad aquí vamos a ver presioné F9 para que nos actualizara la hora entonces la función ahora y la función hoy se van actualizando de acuerdo a la fecha que le aparece en el sistema entonces acá entonces acá la idea es que se digite un código de cliente y que nos devuelva todos todos sus datos entonces si digitáramos por ejemplo este este ID que dice Bona me lo voy a llevar lo voy a copiar de acá y me lo voy a traer para acá para el código de cliente aquí cuando ya escribamos el código de cliente o el ID ya tendríamos que ver los datos de ese cliente de la compañía nombre etcétera utilizamos entonces la función buscar v voy a utilizar el asistente voy a presionar aquí en Fx el valor buscado que se anda buscando este código a donde se anda buscando en la hoja esta de base de datos esa hoja esa base de datos está desde a 4 yo solo puedo hacer clic en la primera celda y luego con control shift derecha y abajo ya selecciono mi base de datos que está desde a 4 hasta y 94 indicador de columnas me voy a devolver aquí porque el indicador de columnas solo que aquí como como hice clic en la otra hoja me agregó esto pero se lo voy a borrar el indicador de columnas sería esta es la 1 y el nombre de la compañía sería la 2 en el rango los argumentos obligatorios están en negrita los argumentos opcionales están no están en negrita que podría colocarse o no dice que es un valor lógico voy a dejarlo así voy a presionar aceptar hasta ahí no tenemos mayor inconveniente porque me ha regresado el nombre de la compañía entonces si yo aquí sigo escribiendo verdad el código de cliente digamos que ahora voy a escribir FAMIA aquí en la siguiente lo puedo copiar pegar verdad pero vamos a escribir aquí como ya saben ustedes si tengo ya una fórmula y sé que esa me va a funcionar para todas las demás pues yo ya puedo arrastrar solo que aquí hace falta un detalle como la matriz está en A4 y 94 y eso no se va a mover porque allí están los datos entonces recuerde fijar la verdad recuerde anclar ese valor porque a medida que arrastre hacia abajo los datos van a estar en el mismo lugar ahí mismo tiene que ir a buscar entonces digamos si yo arrastro ya me aparece el siguiente nombre compañía y digamos que quiero escribir otro y la A pero digamos que va a servir esto ahí me sale eso porque no he escrito verdad entonces el otro sería y la A o lo copio simplemente y lo pego y ya tengo devuelto lo que deseo ahora el nombre del contacto dependiendo del código de cliente puedo hacer esto solo me puedo ir copiando nada más y pegando acá y solo ir cambiando ahora el nombre del contacto ya no está en la columna 2 el nombre del contacto ahora está en la columna 3 2 2 3 entonces eso cambio verdad columna 3 entonces ahí solo verifico bonap laurens entonces ahí solo puedo ok ya me va a funcionar para todos pero aquí nos aparece ese no disponible que ya saben por qué es verdad aparece no disponible porque simplemente aquí no hay un código de cliente entonces como ya sea la estructura ya solo puedo venir y copiar aquí en el cargo y solo ir cambiando el número de columna en este caso es el 4 y lo mismo cambio acá pego en este caso ahora la columna es 5 pero vamos a hacer algo a pesar de que es un argumento opcional yo podría casi siempre verdad se elige coincidencia exacta pero como les digo eso va a ser de acuerdo a las necesidades que a ustedes se les vayan presentando voy a seleccionar por ejemplo verdadero la coincidencia aproximada y aquí puede ser que no veamos mayor cosa una dirección 12 una dirección 12 y eso para la otra vea que aquí el argumento opcional no se lo he ido poniendo he terminado mi función buscar v en el indicador de columna solo aquí que le vine a elegir la coincidencia aproximada pero copiar esto es la 4 o 5 esta sería la 6 y ahora voy a elegir la otra coincidencia coincidencia exacta es la más confiable que al final nosotros lo que queremos son coincidencias exactas datos exactos para este caso marcela y de ahí todo lo demás entonces si quiero esto lo copio y lo voy a pegar solo que aquí la columna es la 7 aquí la columna es 8 y aquí es 9 entonces verificamos verdad y decimos sin región Francia 91 24 sin región Francia 91 24 45 40 y como dijimos que si esto ya funcionaba pues ya lo podemos arrastrar verdad no hay ningún problema y eso por ejemplo no más que ese no disponible no también verdad podemos hacer algo al igual que como lo hicimos ustedes saben que se puede hacer llenar una matriz haciendo una sola fórmula entonces tratemos de hacer una sola fórmula claro en este caso va a ser complicado hacer una sola porque vamos a tener que ir cambiando el número de columnas para que nos muestre el resultado pero digamos que en este caso no quiero que aparezca SND porque la verdad que no sé bien pero sí necesitamos que esté configurado no es que si haya un error ya sabemos que esto no es porque tenga un error simplemente como anda buscando algo que no está para nada no encuentra el código de cliente entonces dice no disponible si por ejemplo agarro esta recuerdan que en las funciones lógicas cuando veíamos la función sí nos aparecía una función acá que se llama sí.error dice que esta función lo que hace es que devuelve valor sí.error si la expresión es un error que es esto que está pasando verdad y el valor de la expresión no lo es o sea está mostrando un error pero en realidad no es error entonces vamos a utilizar esa función sí.error que los argumentos que tiene son valor es decir cuál valor y el valor sí.error es decir no queremos que aparezca el no disponible sino que nos aparezca o un mensaje personalizado o nada entonces me voy a venir por ejemplo a esta celda y antes de la función buscar voy a escribir la función sí.error de qué valor de todo este valor de todo lo que nos está dando la función buscar el siguiente argumento punto y coma para la función sí.error que queremos que aparezca que en lugar en lugar de que diga que diga algo o que no diga nada comía comía para que aparezca nada entonces si yo hago eso y arrastro acá ya nos hemos quitado ese problema que no se ve nada bien que diga nd verdad entonces sí está la fórmula sí está aquí pero con el sí.error le hemos quitado que ya no muestra el nd entonces probemos con otros códigos aquí dice Dumont entonces aparece lo demás verdad ya nos apareció aquí y podemos ir haciendo lo mismo verdad ahora consigamos eso que lo hagamos una sola vez y tengamos que irnos desplazando ya sea para abajo para la derecha hagámoslo de una vez ya sabemos que esto funciona que no busca el valor en B10 en esta base de datos fijada porque esa base de datos ahí va a estar no se va a mover los datos están en A4 hasta ahí en A24 y eso no va a cambiar esto sí va a cambiar porque va a ser el número de columna que nos va a ir presentando pero vamos a agregarle de una vez que nos dé una coincidencia exacta para hacerlo completo pero antes vamos a escribirle la función si punto error de este valor del buscar y que no nos muestra nada comilla a comilla para que no nos muestre nada en el caso que aquí no hayan código y no nos deje el ND aquí hay algo más que hacer si lo queremos hacer así como solo una vez verdad si queremos hacerlo una sola vez este B10 cuando nos desplacemos hacia abajo tiene que cambiar el 10, 11, 12 y así como está no hay problema pero si queremos desplazarlo hacia la derecha tenemos que fijar la columna B porque esa es la que no queremos que cambie porque cuando desplacemos queremos que se mantenga la B y que no se vaya a correr y diga C, D, E sino que se mantenga entonces hacemos la referencia así cuando ya está así aquí si ya está preparada digamos ya está preparada ya está lo que tiene que buscar a dónde va a buscar el número de columnas si se lo vamos a tener que ir modificando la coincidencia ya la tenemos como la más apropiada verdad usted puede utilizarla de acuerdo a su experiencia puede ir viendo qué es lo que mejor le va y el sí.error para que no nos ocurra esto entonces aquí solo digo voy a ir copiando esto para las demás bueno incluso puedo arrastrar si quieren y es claro ahorita tengo lo mismo porque columna 2 3 4 y ahora sí verdad con toda confianza yo puedo decir que vamos a arrastrar esto para todos esos resultados toda esa matriz de búsqueda y vean que pues va correspondiente verdad Dumont propietario Nantes 4067 ahí está y aquí no aparece nada más pueden verlo en la barra de fórmulas que en verdad ahí ya hay una fórmula solo esperando un dato verdad entonces si yo escribo este creal ese código lo escribí abajo pero bueno no importa ya tenemos la devolución de todo y así pues sucesivamente y por qué es que está funcionando bien porque ya se fijaron que la función buscar b dice ordene la primera columna que la función buscar va a necesitar y ustedes ya se fijaron que está ordenada está ordenada alfabéticamente por ahí entonces no hemos tenido inconvenientes no hemos tenido inconvenientes verdad porque ya hay un orden y por eso es que ahora decimos ah ok vamos a ver pongamos un go aquí y ahí están los datos todos los datos de ese clínico y así como hacíamos el ejemplo ayer decíamos que qué tal si nosotros ahora está bien de hecho la recomendación es que busquemos por aquella columna que es única que representa valores únicos muy probablemente el nombre de la compañía también sea un nombre único verdad porque usualmente los nombres de las compañías no se repiten pero puede ser que los nombres de contacto sí o sea ya hemos tenido casos de que la misma se llama igual el mismo nombre pero nada que ver gente que ni se conoce y se llaman igual entonces puede ser que no sea el mejor criterio de búsqueda más puede pasar en este caso digamos que vamos a buscar ahora por nombre de compañía quite nombre de compañía el código es de esa compañía eso queremos saber queremos saber el código digitando un nombre entonces decimos vamos a buscar esta compañía pero nos la vamos a traer de aquí esta por ejemplo along the form y la copiamos y ahora vamos a decir que nos devuelve el código que anda como no puedo hacer clic puedo irme con la flecha hacia arriba o simplemente digitar el nombre de la celda donde vamos a digitar ese criterio de búsqueda de 25 ese es el valor buscado de cual matriz de esta matriz voy a seguir aquí en la barra de fórmulas el indicador de columnas según la selección el indicador de columnas es el 1 el que yo necesito pero si ustedes recuerdan la teoría de esta función tiene sus normas para que esta función se ejecute de la manera correcta se nos decía cómo funciona correctamente yo sigo insisto y digo quiero que me devuelva el valor de la columna 1 en su coincidencia exacta cierro paréntesis center y tengo un no disponible y no un no disponible porque se parezca a los que estaban aquí arriba sino que simplemente esta función para buscar b buscar datos a la izquierda del valor buscado eso es imposible esa es una limitante para la buscar b tal vez solo nos va a devolver valores que están a la derecha yo no puedo buscar el nombre del contacto y esperar el nombre de la compañía para buscar b eso es imposible puedo buscar el nombre del contacto y me devuelve el cargo sin ningún problema y como si me lo podría devolver si yo busco un contacto y que me diga este señora donde es que compañía representa tengo que cambiar el orden si quisiera eso tengo que poner primero el nombre del contacto y luego el nombre de la compañía porque tenemos que estar claros que esta función devuelve valores a la derecha que están a la derecha de lo que andamos buscando aquí eso es una limitante de la función pero si por ejemplo decimos el contacto es verdad ese es el nombre de la compañía y el contacto nombre de ahí sí verdad podemos hacer la función buscar b el valor buscado que va a ser el nombre de la compañía la matriz tabla recuerde que otro de los requisitos es que ahorita ya no voy a seleccionar desde el ID porque mi criterio de búsqueda es el nombre de la compañía entonces se viene a convertir en mi columna 1 entonces busco en toda la matriz ya no selecciono el ID sino que desde el nombre de la compañía sigo aquí en la barra de fórmulas el indicador de columna lo que quiero que devuelva es la 2 en este caso ya no es la 3 1 2 3 sino que a partir de la selección es mi indicador o columna 2 y la coincidencia exacta cierro paréntesis enter y dice que el contacto de Aaron es Thomas Hart esas son las cosas que tenemos que conocer de la función vamos a ver veamos otra cosa digamos que yo quisiera digamos que yo quisiera digamos que yo quisiera ahora estos datos así como lo he estado haciendo acá recuerde que no necesariamente vamos a necesitar todos los datos siempre de pronto solo queremos si buscar por el código del cliente pero solo queremos el nombre de la compañía el nombre del contacto el cargo y el teléfono es de tener presente el número de columna puede ser que no siempre necesite esos datos digamos vamos a seguir con el ejemplo este voy a seleccionar si quisiéramos de otra manera voy a seleccionar este encabezado pero lo voy a transponer y ya ustedes saben cómo transponer digamos que ya no los quiero en horizontal sino que ahora quiero que en el pegado especial vamos a seleccionar transponer y que ahora digite el código del cliente aquí y que nos aparezca hacia abajo la misma lógica es solo porque ahora aparece para abajo entonces vamos a digitar un código de cliente que tengamos aquí cerca y que nos aparezcan todos sus datos la función buscar B vamos a buscar me voy hacia arriba porque allí se va en la celda D31 se va a escribir un código en cual matriz en toda la matriz hago clic solo en la primera celda me desplazo hacia la derecha y hacia abajo con control shift flecha derecha y control shift flecha abajo para seleccionar toda la matriz continuo aquí fíjese que ese indicador dice indicador columnas la otra manera que puedo hacerlo es por ejemplo abriendo una llave y el indicador columna va de la 2 a la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yo puedo poner 2 separado por punto y coma estos son los indicadores de columna cierro la llave y coma coincidencia exacta cierro mire lo que ha pasado automáticamente tengo todos los datos cuando lo hago de esa manera cuando lo hacemos como el argumento se llama indicador columnas o sea que puedo seleccionar varias y ahí las seleccioné todas de una vez sin tener que ir una a una como lo hicimos en el ejemplo anterior entonces entre aves se dejan los números de columna y eso sí verdad ya no podemos cambiar algo aquí por ejemplo porque entonces eso eso es parte de una matriz entonces no puedo hacer eso verdad entonces como lo que queremos es que nos muestre todo verdad y solo comparemos que tenemos que ver gerente 2732 eugenia or eeuu 555 esa es otra manera en que puede hacerlo con buscar uv y no necesariamente como les decía vaya veamos si lo que les mencionaba solo queremos digitar el código del cliente y que solo nos muestre lo voy a hacer separado para que para que no nos confundamos con estos datos escribimos el código del cliente y que nos aparezca el valor el valor buscado sería el que se digita en la celda de arriba la matriz tabla que sería toda desde a 4 solo hago clic en la primera celda control shift flecha derecha control shift flecha abajo seleccionó así toda la matriz el indicador de columnas a ver me voy a pasar para acá me va a cambiar pero pero voy a estar pendiente de eso eso es lo que me agregó cuando se trabaja con hojas así hay que tener este cuidado voy a borrarle eso y voy a abrir una llave y voy a decir ok si que me ve la columna 2 y coma la columna 3 punto y coma columna 4 punto y coma y lo demás no sino que hasta la 9 entonces cierro perdón cierro la llave coincidencia exacta cierro paréntesis y entonces ya tengo solo lo que necesito verdad sin tener como todo no necesariamente vamos a tener todo entonces de ese cliente tenemos nombre de la compañía nombre de contacto el cargo y el teléfono note usted que como es una matriz esto está en gris solo lo hicimos una vez que aparece en negrita y todo esto es parte de una matriz y yo me pongo a modificar esto ya no me funciona porque la matriz es precisamente son datos relacionados entre ellos mismos entonces esto está en gris no podemos modificarlo simplemente nos ha dado un resultado resultado entonces que otro ejemplo podemos tener esa es la la función buscar B sus argumentos con sus limitantes la utilidad que tiene algunos cambios que se le pueden hacer entonces no sé qué más considera usted que podemos qué otro ejemplo podríamos tener me gustaría que hicieran una propuesta a ver voy a voy a mostrar este quiero ver por aquí lo digo pues sale ya sí ajá se puede digamos agregar este lo digo pues sale se puede agregar a la base de datos ¿verdad? digamos que lo podemos agregar como otro otro campo y no hay problema fíjense que quisiera hacer el ejemplo que aparece aquí en el mismo Excel nos da un ejemplo y veámoslo a ver me voy a traer aquí este ejemplo donde aparece este lo voy a copiar por aquí para que lo vayamos viendo lo voy a pegar lo voy a copiar por acá este es el ejemplo que el Excel nos da hagámoslo como está ahí ¿verdad? dice o nos podemos aprovechar igual de la base de datos que ya tenemos lo que quiero que veamos es que mire está anidado una función me voy a traer los campos por ejemplo lo que tengo aquí la ID luego nos vamos a traer un a traer el nombre del contacto y la compañía también el cargo también porque se parece mucho a la tabla el cargo también allí hay una fecha de nacimiento pero aquí no tenemos fechas pero vamos a agregar nosotros la fecha de nacimiento generemos algunos aleatorios aquí aquí hay diversas fechas de nacimiento la más antigua creo que es la del 52 voy a escribir qué número es ese 19 02 52 qué número es para Excel no como fecha sino que un número general es 19 0 43 y para la Excel este día es el 45.000 estoy haciendo eso porque quiero generar fechas aleatorias y no tener que escribirlas entonces 19 0 43 45 118 como para generar un aleatorio de fecha entonces vamos a decirle que el aleatorio punto entre se ha generado entre 19 0 43 y que el superior sea 45 118 entonces voy a rellenar esto voy a copiar y pegar valores pero le vamos a poner fecha por ya tenemos fecha de nacimiento entonces quiero utilizar esto esta sugerencia que nos pone Excel si ustedes se fijan es una anidación de la función sí que sí comprueba sí la función sí si comprueba si buscar V devuelve o no Casanova o sea hay un ya un nombre como ya establecido como apellido del empleado correspondiente a la fila 103 que es el valor buscado en este ejemplo esto es lo que se anda buscando en esta matriz que en este caso es de A1 a E7 dado que el apellido correspondiente a la fila 103 es decir no es lo que se anda buscando la condición sí es falsa y se mostrará el texto no encontrado entonces hagamos nosotros eso busquemos un apellido en específico digamos o un nombre en específico o un nombre en específico por ejemplo este por ejemplo aquí vamos a poner la fórmula y este va a ser el resultado entonces empecemos nosotros con nuestro ejemplo empecemos por la función buscar V que es la que estamos viendo buscar V nos va a ir a buscar un ID específico porque aquí está un valor específico entonces vamos a buscar por ejemplo el primero o busquemos este que dice Antón lo voy a poner en este caso lo vamos a tener que poner entre comillas porque para nosotros no es un número sino que es un texto entonces voy a que ese sea el valor buscado Antón en cual matriz recuerde que el valor buscado tiene que ser el primero de la matriz entonces voy a venir a buscar mi matriz más grande entonces ya en esa selección yo presiono control shift flecha abajo para seleccionar todos los datos de la matriz y cuál va a ser el indicador de columnas que es lo que quiero que me devuelva el nombre para mí la columna sería esta es la 1 esta es la 2 y esta es la 3 entonces mi indicador sería la columna 3 en qué rango que nos dé una coincidencia exacta hasta allí hemos visto nosotros la función y eso está funcionando bien la función buscar b que es lo que estamos viendo hoy pero adicional a eso aquí en este ejemplo se está viendo la función sí y recuerde que la función sí la prueba lógica sería todo esto y con qué lo va a comparar la voy a seguir aquí en la barra de fórmula esa sería la prueba lógica todo lo que encuentre en el buscar b con todo esto pero como la prueba lógica tiene que ser comparada con algo comparada con algo entonces la vamos a poner que sea igual todo esto que sea igual a algo para nosotros dijimos María ahí no está tildado pero dijimos que María eso es lo que nosotros exactamente queremos entonces vaya viendo los argumentos de la función sí que ya los conocemos esa es la prueba lógica que todo lo que encuentre con buscar b sea igual a María under punto y coma qué va a suceder si eso es verdadero si eso es verdadero dice que va a mostrar un mensaje que diga encontrado pero si no lo encuentra con eso específicamente entonces nos va a devolver un mensaje que diga no lo ha encontrado vamos a cerrar el paréntesis de la función sí entonces ahí el objetivo de este ejemplo y de que lo hagamos es que también podemos utilizar ya funciones conocidas utilizando buscar b haciendo una búsqueda pero anidándolo con la función sí entonces está claro verdad ya sabíamos que nos iba a dar ese resultado porque andamos buscando algo específico en donde sabemos que no está esto lo podemos utilizar en una comprobación en algún momento en una comprobación ahora si de verdad necesitamos que que nos dé un encontrado hagamos que nos dé un encontrado busquemos aquí algo que se cumpla realmente el el resultado de Antón que es Antonio Moreno Antonio Moreno entonces nos va a decir ok si lo encontramos verdad entonces quería mostrarles ese ejemplo de anidación con otras funciones y que también está disponible allí el mismo Excel nos lo pone como disponible quiero ver bien no sé si tengan ustedes alguna otra duda alguna otra pregunta con esta función alguna otra propuesta adicionemos lo que nos decía ya sí adicionemos aquí un código postal es otro elemento que nosotros quisiéramos mostrar este aquí códigos postales quiero ver como aquí estamos hablando de una base de datos mundial verdad entonces aquí por ejemplo hay códigos postales generemos códigos postales cualquiera este acuérdese usted que para generar datos aleatorios cualquier dato sólo tenemos que estar como claros de lo que queremos eh ser y digamos que estos códigos postales van entre el uno hagámoslo así nosotros verdad y eso lo generamos esto y sólo copiamos y pegamos valores para que nos estén cambiando entonces por ejemplo puede ser eh quien nos muestre el ID digite ID verdad digite ID y que nos muestre el el compra del contacto y el código postal o de repente también la fecha de nacimiento fecha de nacimiento y código postal que nos lo muestra acá entonces vamos a digitar un ID que diga por ejemplo y que nos muestre lo demás acuérdese que aquí ya lo podemos hacer más con la otra forma de utilizar buscar B andamos buscando el ID en toda esta matriz hago clic en la primera celda control shift hacia la derecha control shift hacia abajo y continuo y continuo esa es la matriz y cuál es el indicador lo voy a hacer con llave para que nos de una vez la fecha de nacimiento y el código postal entonces la fecha de nacimiento en qué columna está 1, 2, 3, 4, la 5 y la 6 5, 6 cerramos la llave y que la coincidencia sea exacta cerramos paréntesis entonces ahí es que teníamos el nombre entonces aquí hago la modificación que no solo era 5 sino que también era la columna 2 y ahí tenemos que para bolido se llama bolido comidas preparadas la fecha de nacimiento ah mire que aquí me dio aquí si tenemos una cuestión que a ver si podemos hacer esto ok la fecha de nacimiento que es de febrero de 1989 y el código postal muy bien hemos visto la función buscar B sus ventajas y sus limitantes vamos a quedarnos hasta acá y mañana continuamos viendo funciones de búsqueda muchas gracias que tengan buenas noches y los espero mañana Feliz noche Buenas noches